No le funcionó el estado de decepción al gobierno de Honduras que lejos de reducir las estadísticas por extorsión y criminalidad aumentó del 9 al 11%, lo que significa que el crimen organizado tecnificó sus métodos y la población no tiene en quién confiar, ni siquiera las autoridades de seguridad. Las modalidades han sido las que la policía ya maneja, el cobro en efectivo y el uso también de las transferencias bancarias y billeteras electrónicas. Lo que hoy día estamos presentando a través de este informe es cómo ha aumentado el uso de la tecnología, cómo ha aumentado el uso de las transferencias electrónicas, cómo ha aumentado el uso de las billeteras electrónicas. Ya siempre el efectivo ha sido el que predomina, pero es bastante preocupante cómo está aumentando estas dos vías y preocupante también de que no vemos una reacción por parte de las instancias que regulan este tipo de uso de transferencia a nivel nacional. Creemos que ahí es donde se debe dar ese enfoque integral y hacer esa exigencia a estas instancias para que regulen y refuercen los protocolos de seguridad. Con la presentación del informe a un año de lucha contra la extorsión en Honduras, la Asociación para una Sociedad Más Justa, SJ, cuestionó que nunca existió un enfoque integral que involucrara a fiscales y jueces para judicializar los casos porque se detuvieron 4.233 personas en el primer semestre, pero sólo 36 estaban vinculados a estos delitos de extorsión. Son datos oficiales de la misma Secretaría de Seguridad, pero no se resolverán las cifras porque la delincuencia camina hacia adelante y tecnificó la forma de operar para obtener las extorsiones basadas en denuncias de los transportistas, pequeños y medianos comerciantes y de personas particulares. Los datos son claros, son categóricos, la encuesta de victimización nos está diciendo que incrementó la extorsión en Honduras de un 9 a un 11%, pero también los datos, la información que tenemos sobre el número de denuncias es el número más bajo de denuncias de extorsión que han habido en la historia de Honduras en los últimos cinco años, esto refleja que no hay confianza. Número dos, el número de investigaciones también es el más bajo, 373, y el número de requerimientos apenas de 40 en un año. Esto nos demuestra que a pesar de que se diseñó un plan, algo no está bien, algo no está funcionando y a oído de las autoridades, yo quiero decir, lo que estamos tratando de animarles es de que tomen esos datos, reflexiones y hagan los ajustes pertinentes de cara a dar una respuesta a la ciudadanía. Bajo esta situación se espera que el otro año se aplique un verdadero plan integral que incorpore a todos los operadores de justicia para que los extorsionadores no continúen más en libertad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.